Buenas caliopeños, vamos con un vídeo donde vemos ofertas y novedades que saca Mercadona de cara a este mes de octubre, ya sabéis que no todas son novedades como tal, hay algunas que son productos de temporada o productos mejorados que han cambiado el envase o han añadido con alguna mejora y otros son productos que como os digo son de temporada, aparte de alguna novedad. Empezamos con esta sopa instantánea de verduras de gallina blanca, sop instan, caja de tres sobres, uno con diez, esto bueno pues ya lo teníamos, ahora es producto de temporada. Luego tenemos este jamón Gran Selección Calderón, pieza de seis kilos y medio, 89 euros, es decir sale a 13,69 el kilo, también de cara a, bueno pues incluso hay gente que lo va comprando de cara a navidades. Tenemos también la crema de marisco hacendado que nos lo ponen como producto de temporada, 500 mililitros, 1,50. Vemos en la imagen siguiente el aliño de aceite, ajo y perejil de hacendado, este Johnny Mercadona no lo he visto, no sé si en el vuestro está o no, es una tarrina de 150 mililitros, cuesta 1,20 y como os digo viene ya mezclado con aceite, ajo y perejil. Luego tenemos también corvina a filetes sin cabeza y sin espina, la pieza es de un kilo y medio y cuesta 11,93, es decir el kilo de corvina limpio ya sin cabeza y sin espina cuesta 7,95. Tendríamos también la sepia limpia congelada, cada pieza de 400 gramos de peso escurrido 5,50. Tenemos también en la sección de congelados, este bogavante americano de tamaño mediano congelado, cada pieza son 450 gramos y cuesta 13 euros, es decir el kilo de bogavante americano nos saldría a 28,89. También tenemos en pescadería este calamar extra grande sin limpiar, descongelado, la pieza es de un kilo y cuesta 18,50. Luego en cuanto a fruta y verdura tenemos por supuesto producto de temporada la calabaza, tenemos esta pieza grande entera para asar, son 3,320 kilos aproximadamente y cuesta 4,95, es decir el kilo saldría a 1,49 y luego tenemos calabaza para asar pero cortada por la mitad que es media pieza que es un kilo y medio aproximadamente y cuesta 2,59 que el precio del kilo pues estaría a 1,69. Después también tenemos producto de temporada el repollo rizado que lo tenemos pieza entera que es un kilo a 1,21 y en la imagen siguiente estáis viendo medio repollo que sería a 88 céntimos y serían unos 600 gramos. También tenemos de temporada en fruta y verdura esta col lombarda que entera pesa un kilo 400 más o menos y cuesta 1,73 y tendríamos media col lombarda también cortada ya y preparada 900 gramos 1,31. Tenemos también los tomates cumato un kilo a 1,99 que lo estáis viendo también ahí en la imagen y luego otro producto de temporada ahora de cara al otoño otoño invierno son las mandarinas. Tenemos esta caja que es casi un kilo y medio es un kilo 400 cuesta 3,21 nos saldría el kilo a 2,29 y luego las tenemos a granel tenemos la unidad de mandarina 25 céntimos saldría igual el kilo a 2,29. También tenemos la mandarina la malla de un kilo de estas que vienen ya envasadas con la red 1,99. En la sección de frutería también tenemos uva blanca sin semillas vienen en bandejas de 500 gramos y cuestan 2 euros. En la imagen siguiente vemos la granada que también es otro producto de temporada que cuesta 71 céntimos la unidad es decir saldría a 2,30 el kilo. La chirimoya otro producto de temporada que sale a 1,29 la unidad más o menos cada pieza pesa unos 430 gramos y saldría el kilo a 2,99. La alcachofa cada pieza de 170 gramos sale a 60 céntimos es decir el kilo de alcachofa saldría a 3,50. Después tenemos aquí en la imagen higo seco y hay de dos marcas dependiendo de la zona tendréis o bien de la marca millacruz que cuesta 2,15 y son 500 gramos es además un producto sin gluten o bien tenemos este higo seco del valle del jerte que son 500 gramos y cuesta 2,15. Pasamos a la sección de bebidas tenemos cerveza guinness drauge short es una lata de 330 mililitros cuesta 1,25 también tenemos esta cerveza botellín birra moretti de 330 mililitros y cuesta un euro. En la imagen siguiente tenemos cerveza artesana ouyea de la marca tiris botellín de 330 mililitros cuesta 1,60 y tenemos vino tinto con denominación de origen toro arribeño joven botella de 750 mililitros 2 euros y otro vino de temporada o que nos destacan vino tinto denominación de origen ribera del duero abadía mantrus es de roble la botella también son 750 mililitros y cuesta 3,15 tenemos este plato preparado que también bueno pues no lo ponen como producto de temporada o producto a destacar que es pollo con almendras y arroz tres delicias viene en un envase que se puede meter a calentar en el microondas son 280 gramos y cuesta 2,75 luego tenemos un producto que sacaron hace pocas semanas es esta salsa chachiki que es una salsa de estilo bueno pues griego y turco bastante buena la verdad y que sirve para alinear pues varios tipos de platos o varios alimentos y que cuesta 1,75 es una tarrina de 220 gramos y la verdad es que está siendo un éxito de ventas estas últimas semanas igual que en su momento fue el hummus cuando lo sacó también mercadona después tenemos natillas sabor coco de hacendado estas deciros que estuvieron hace muchos meses y luego yo las dejé de ver en mi mercadona y ahora hace cosa de un mes o algo menos las he vuelto a ver paquete de 487 céntimos vemos después estas banderillas de anchoa y boquerón de la marca factoría del mar con aceite de girasol para paquete de 95 gramos de peso escurrido 1,90 también tenemos como aperitivo estas aceitunas ojiblanca de la marca roldán son aceitunas partidas con hueso son 700 gramos de peso escurrido y cuesta 2,89 tenemos filetes de anchoa en aceite de oliva hacendado del cantábrico viene en una tarrina de 160 gramos de peso escurrido y cuesta 8,75 y en la imagen siguiente tenemos filetes de sardina anchoada también de hacendado en aceite de girasol también son 200 gramos la tarrina y cuesta 4,25 después en la imagen siguiente estamos viendo estos aperitivos que son stars se llaman stars porque tienen esa forma estrella de maíz con sabor queso y jamón de la marca hacendado paquete de 80 gramos 80 céntimos tenemos estos cafés en cápsulas que yo creo que han cambiado el envase decidme en comentarios si estaban o no yo creo que estaban pero han cambiado el envase son cápsulas compatibles con máquinas Nespresso y vienen 20 cápsulas en cada caja aquí en la imagen primera vemos por 3,40 café extra fuerte en la imagen siguiente tenemos café ristreto también 20 cápsulas 3,40 por el mismo precio 3,40 tenemos café en cápsulas expreso que estáis viéndolo también en esta imagen pasamos a la siguiente imagen y es café en cápsulas doble expreso también viene en paquetes de 20 a 3,40 luego tenemos café en cápsula colombia también del mismo tipo compatible en máquina Nespresso 20 cápsulas 3,45 y café descafeinado en cápsula también compatible con Nespresso 20 cápsulas 3,40 vemos también estas galletas de experta hacen dado 0 por ciento azúcares añadidos paquete de 200 gramos 1,15 y finalizamos con este chocolate líquido a la taza sabor intenso de la marca la chocolatera es un litro y cuesta 1,60 y bueno pues ya sabéis que es un producto que ahora de cara al frío se consume más por eso nos lo ponen como producto de temporada y este producto también deciros que sin gluten y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os espero en el próximo vídeo y os mando un besazo enorme chao